la asamblea la 1 check 2 check 3 check 4 check lancó a mi? si Sí, sí Comunicación inter, escuadra Comunicación, check ¿Quién es tal? Ah, Chelox tiene que estar Pues que se arma... vuelte Ok, vamos a hacer algo ¿Me encargan ustedes, Chelox? Vamos, están aquí todos juntos Me están dando, me llama Sí Si vamos todos juntos, uní a Chelox te escucha, pero él no puede hablar Lo muerto, ahí hay dos vehículos Vamos, Chelox, disculpa O al Stank, ¿no? Ahí ya tengo detector de minas ahí Cierto, ahí Sí, sí, sí Cierto, ahí hay más llame Ok ¿Están cargando los vehículos? ¿Cuál es nuestro vehículo? Un segundo, estoy esperando a que se conecte Chelox para dividirlo Está conectado, pero no... El hombre de la izquierda El de la izquierda, delante del lado Es como que le ando a ver el TFR Me parece Dale Yo me encargo de la policía Ocho, ¿quién me dice dónde está el toolkit? Buscar el último slot accesorio Oh no, porque está en el guía XELIC El zombie del medio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? Seguime Sí, sí, sí ¿Pone la G-vel? ¿Viste la tecla que es para interacciones con otro? Sí, sí, sí Eh, ¿cuál es? No tiene configuración, ¿no? No tiene configuración, ¿no? ¿Qué hay ambigua? Es la primera vez que jugaste en el AGM Si Este es Hake Arriba de todo, a la izquierda Eric Eh, Gm, está en su pelota, el de AB Ya, ya vi, ya vi Ahí Eh Espera que la busco Ah, tenes menú de interacción Es la interacción propia Menú de interacción, pon el inter Sí, vayan cargando Magazines en el En el Hambi Ponerle guardar Se le guardo, vamos a los bombis de la derecha Vayan cargando Cargadores y cosas necesarias en el Hambi Porque vamos a sentar Me meto ante tanker Aquel Hambi De la derecha En el Hambi Chester, ¿quién fue ese? Chester, ¿ya está? Chester, el Hambi del medio Bueno, apuntale a Hebel Nos vamos a subdividir igual Está cargado ya Ponele unirse a grupo Ahí está, perfecto Ahí está 100.2 el canal de radio ahora 100.2, ok Sí Ya estamos, Hebel Ok, ya, déjame enumerarlos otra vez Ok, entre... Señor Chellox Unos EOS Dos Wolf Tres Ahí viene Roger Ya, usted... Sí ¿Viene Roger? Sí Dentro Chellox El Hambi también no está, ¿verdad? Ah, sí Acá está Chellox Chester, ¿vos vas en el Hambi del medio? ¿Andas subiendo implementos necesarios? Sí ¿Cuál es? El target neumático y... El bidón de combustible, no sé si... Se van a cargar alguna T Y... Y... Cargadores, sí No se lo olviden Tenemos AT y este... Y este... Elementos médicos también Eh... Tenemos dos en AT O sea, aplicar SMG, pero no tenemos AT ¿Quién es? O sea, subo un AT en la... en la maleta del... Sí Subió un Javelin Subió un Javelin con traje sila Con eso es lo que no sabemos cuando nos traje Chester Chester? Sí, 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 te gusta Roger Chester, bien Chico Se paran Se volvió y parece que eso no le funciona Esperemos Chico, sepárense de aquí Únense a Chellox Pelota, danse el... El... El Hambi del medio Sí, pará, pará que yo no estaba Eh... Aquí Wolf Ahí en el Hambi hay un Javelin con tres misiles Es oficial Quédate 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 El MAU también Compe Los MADDRAGON Formen al lado de... del vehículo, por favor Quédate, Chester Quédate 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 Ventas... Eh... El M4, por la duda, si quiere Pablo Y un montón de boludeces Ah, buenísimo Los mapas Y la barbúscula, todas esas mierdas El carnet, florizo... Lo que tendríamos que hacer es cargar un uniforme para Mauro y otro para... Ah, me estoy separado, me separado, le dejo yo el mío, perá Un momento, eh Sí, sí ¿También un uniforme? Esperá, no, perá Me... ¿Estos dos? Ok Ustedes son cinco, son los que más tienen... O sea... Eh, mira... Nosotros vamos a avanzar directamente hacia el este de la puerto de partida Ustedes como están de soporte, ese es el equipo... De Gladius va a ir hacia el camino del sur Ustedes de USMR van a entrar directamente hacia el pueblo Por el camino también del sur, la única... Déjame dibujarla aquí en el mapa Sí, podrías ponerlo en el mapa Sí, disculpe Vamos aquí Mira, mire del... arriba el insignio ¿Qué te tengo? Estoy marcando con los primeros que conseguir Ah, equipo de USML, traten de hablar un poquito más allá, por favor Vigita esa Va a tomar agua ¿Están viendo las marcas, no? Sí, las voy viendo Afirma, tío Ok Ok, ahí ven las marcas, ¿no? Ya Y voy a hacer otra tercera marca Ajá, listo Mira, nosotros, el Grupo Dragon, vamos a avanzar por el camino del norte El equipo USML va a avanzar por el camino del centro, más al sur De las cruces Exacto, y ustedes van a avanzar por el camino de la flecha De verdad que me da la diga, está criando más Chelo, disculpe Tú vas a agarrar el sitio por donde quieras mover, vamos a esperar que tú te posiciones para que revises el pueblo con tu equipo Nosotros vamos a avanzar a tu orden, porque cuando tú me digas que está limpio, nosotros avanzamos Antes de ser un punto, una cabeza de playa, vaina, base, lo que quieran decir La zona norte del pueblo Mediante que ustedes nos van escaneando, nos vamos moviendo a la par con ustedes, USML Nosotros Dragon, en conjunto con ustedes, ¿sí? Nos vamos moviendo hacia el norte, por el borde del río, ustedes van vigilando la parte sur del pueblo Del pueblo Dígame Estoy escuchando comunicación, eh, de los cautivos Chequea la radio No tengo, no recibo nada de ellos, y cualquier cosa, Chester Cualquier cosa le vas pasando la información a Chelo, ¿sí? Afirmativo Bueno, cuando esté listo, listo, avanzamos Un momento, confirmo, eh, USML por el centro El centro, sí, atentos con los movimientos, cuiden el hombi, que no tenemos más Norte, ¿cuál es el call sign de los que van al norte y en el sur? Call sign del norte somos Dragon, que nombre más homosexual Y el sur, Gladio Me gusta Dragon, pero bueno Copiado O sea, serían, las cruces serían Gladio Sí, tienen recon, sí Claro Tratan de avanzar ustedes primero, lo más rápido que puedan, para nosotros poder avanzar después de ustedes Ya tú sabes tu trabajo Cualquier cosa me informa, sí Me va informando de los cautivos, no sé qué pasó con ellos Adelante, Chester Ebel, eh, dos consultas ¿Alguna novedad de los cautivos? Los cautivos estaban en ropa civil O habían encubierto todavía No tengo ni idea, no tenemos ni idea, sí Así que, ah, eso sí Atento a los disparos Confirmen muy bien Sí, por eso Sí O también ellos pueden estar armados El que nos veamos caminando estúpidos, eso seguramente son ellos No, es que de lejos es otra cosa Igual, confirma bien, porque esos pudieron haber escapado y robado acá Perdón, Chester Rayos Perdón, Jebel, eh, los chicos de Venezuela no tienen médicos Tienen médicos Sí, sí, yo lo llevo, bueno Depende ¿Te metiste en el slot de médicos? Eh, me dijeron que me pusieran el otro Que estaba bugueado el de médico, que sé que no importaba Pues sí, el de médico No, si no, el de médico no puede jugar Igual, ya estamos listos entonces Entonces cuídense mucho, vámonos Está listo, Chester Creo que sea algo más profesional, no, vámonos Está bueno Espera, espera que le informo a Jebel Jebel, tenemos información de los capturados Ok Sí, tenemos coordenadas Están en un campo de prisioneros Sí Sí A ver, aguardamos un segundo que hay que conseguir A ver, aguardamos un segundo que hay que conseguir ¿Tenés las coordenadas? ¿Tenés las coordenadas? ¿Enmarcamos, Chelo? Afirmativo, coordenadas 1, 5, 6, 1, 7, 3, campamento blanca Vayan embarcando Vayan embarcando Bien Cuarta, papá, somos pro... prostitutos, no, pro... coño Para que se borre la línea en el medio es menos de 1000, dijo alguien por ahí ahorita Sí, equipo No Otra información importante Los... Jóvenes Las personas encubiertas están en el pueblo, tenemos cuidado Marcar en el mapa, tenemos las coordenadas y vamos a empezar en el mapa Hay información de... Que... Información de los captivos Recibido No sabemos Cabo Mauro está herido Ahorita hablaron de WSML Él lo marcamos en el mapa Sí, 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 sí La sombra, perdón, no tiene la cara Entrando en nuestro vehículo Marcarlo en general, porque si no, no lo vemos No ve las letras X en el mapa Las marcas X Marcarlo en general para que lo vean a Chester Decile a Chester que le avise a los cautivos Que cambien la radio para que los puedas escuchar vos Que lo cambien a tu frecuencia Sí Muy bien Estamos ahí donde están marcadas la... ¿Cómo se llama? Chester Ya te digo Están en radio de... De largo alcance, en la radio de los Jambis Por ahí recibí la comunicación Sí, 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 por ahí Ah, la primera flechita Igual mantén los informados, estamos listos entonces ¿El dónde? ¿Dónde estamos? Sí, mantén tú la comunicación con ellos Van a estar de... La primera flechita Rico Este, ya no Lo informo al líder, no sé, de Gladys Dale Chelox ¿Quién tiene otra coordenada? Sí Ahí sí, igual nosotras Dime Bueno, vamos a ver Vamos ahí con cuidado, porque este lanzagranaje claro No me he dicho 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 ¿Todo el lanzagranaje? ¿Todo el lanzagranaje? Sí Copio Listo, coordenadas 1, 5, 6, 1, 6 Sí, sí Pablo, Mauro, ¿me copian? Final de líderes para... Copio aquí Ya estoy de arriba el cambio Mío Líder, VSM, el escuadra Toda la escuadra, ¿estamos listos? Dale Estamos guiando hacia el otro lado Vamos, hay que dar la vuelta Sí, sí, sí Aquí estamos nosotros en toda la esquina, mira Yo sé, ya me ubiqué Ahí Ahí Sí, aquí Aquí, aquí Devuélvete hacia atrás, va Ah, aderezo, aderezo para allá para adelante Atención todas las escuadras, ¿listo para rodar? ¿Listo para rodar? ¿Aquí vamos a recordar? UsML, ¿listo? UsML, ¿listo? Ese Rodamos Estoy gordo, jajaja Te cague el video, jajaja 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 Por favor, simulen ¡Fue un placer! Que sospechoso Muchachos, fue un placer Fuerte primero aquí en esta torre de mierda Quintas y vainas La parte de la muerte ¡Las pasamos! Una de cervezas Y Drago Drago más Hola Manejala tu chero Nosotabamos Nosotabamos, está metido en pleno proceso Hebel, pregúntale a Chester que canal tiene la radio No, no, 89.1 del canal de la Jambi, pero le dije que lo manejaran ella, pues nosotros vamos a entrar en pleno pedro Que me fueran informando 89.1 Déjame preguntarle Si Espera Con las dudas lo cambio para... Ah, está incómodo esto 89.1 Está adelante No, no me lo cambia esa frecuencia Dale No, había en las Jambi, no sé cómo hicieron eso No, es de 30 a 87 Que gráfico, juegón Deluxe Deluxe No estamos ahí Hay que tomar la frecuencia de los... de los captivos No puede ser 89 No puede ser 87 86.8, perdón 86.8 Sí Atención uno de Gladius, atención uno de Gladius Escucho En la misma posición que informé Escucho Nuestros planes de movimiento van a ser rumbo west Hacia... La población Obe, ya está Obe, ya está Recibido Para no dejarle el Jambi expuesto Como quieres No escucho a él ¿Dónde están los detrás? Si vienen, ¿no? Ya Aquí uno detrás Por recio... Fuerte, claro, cambia No veo Volta, sigue el frente Atento aquí que hay... Quejo de basura ¿Qué onda esta? Para darme si un escaneo rápido No, no No, no Es sospechoso Seguro es aquí en un supermercado o algo No veo contacto Pero... Pítalo un pelo Dentro del frente del camino situación sospechosa Atento, nada Es que no hay nadie Uy, se están mandando ¿Qué es ese vehículo? Se están mandando ¿Vehículo a las 12? Sí, vehículo a las 1, pero fue nuestro Nuestro Vehículo como las... Ya, siguió para allá Tenemos comunicación con los captivos O la 1 Sí, GV, tenemos Comunicate con ellos No, no son ellos Es... Tiros, tiros Acá disparan, weón Están disparando al vehículo combi nuestro Está más, está más Uno de Dragon para Pablo Mauro Copiado Adelante, adelante, copió ¿Ustedes están en algún vehículo? Sí Que están movilizando Negativo, no tenemos movilidad Actualmente estamos volviendo a la posición inicial Para reabastecernos Y de ahí a iniciar la maniobra al West Hacia la población que ya está, corto Copiado No, no están en vehículo Están viniendo para acá Y recibido No, mira El vehículo que pasó el Humvee Pasó todo lo que da A la 1 Hacemos Hall Taparon aquella gota Hacemos Hall Hacemos Hall Al sureste Bajamos y hacemos perímetros Esperemos que la gente de USML se recupere Que tienen heridos Tienen heridos 120, están ahí Halt Batenlos en la mira, Wolf Nos bajamos todo, queda Wolf nada más arriba Un bus 120, dijiste, ¿no? Sí, ¿lo ves? Sí Lo veo ¿Qué suena eso, weón? Ah, ya, 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 ya ¿Quiénes son? No, está bien, está bien, está bien Son de nosotros Son de nosotros Yo les marqué ese camino Todos al vehículo otra vez, disculpen Todos al vehículo otra vez, avanzamos Todos al vehículo otra vez, avanzamos Pasa, avanza, tranquilo Pasa, avanza, tranquilo Porque nosotros no venimos por el camino del norte He olvidado decirle eso Eo, disculpa, ese oso Ese, ¿cómo se llama? Ose es Meredic Gladio Ah, ok Hacemos Halt Hacemos Halt Es el vehículo de la derecha, weón Del sur Y vos Los amigos Si los veo Uh-huh Ya los perdí de vista Muy bien Atención a la masa, avise cuando estén listos Claro, y si ustedes, si quieren avancen para reconocimiento Voy a recibir Disparo Uy Puta madre No sé Si, si, si No son de mierda No, avanza, avanza Si, si, avanza, avanza Me parece que de la izquierda ¿Están disparando a otro? Si, de la izquierda Si A las 10 Me mando ¿Dónde? ¿No tengo lo que da? Si, tratando Uy, mierda No, no, pasa para la izquierda Pasa para la izquierda ¿Para la izquierda? Por el camino, si, si, si Andá off-road Andá off-road Paralel del camino Pero andá off-road Están a las 12 Están a las 12 Están a las 12 Están a las 12 Si Están a las 12 Alto, alto Si No hay nada No hay nada Es que nos están tirando del lugar donde nos podemos cubrir No, me pegaron Me pegaron Anda al río Anda al río Anda al río Aquí Para, para Espera, espera Nos acercamos a su posición Estamos sumamente heridos Ah, nos siguen tirando No, nos están tirando Nos están tirando Nos están tirando, nos están tirando Quiero buscar algún lugar para Punta Espera Ya Bájense, bájense Curemos y después vemos cómo hacer Vamos Si Se filió Bloque Ya, miHA Vader Está bien Todos Los Los Atención a todas las unidades, aquí Dragon, necesitamos ayuda, asistencia. ¿Tienen un médico? Estoy, que vele, espera, a ver si... Aquí Dragon para Gladius. Hebel. Necesitamos un médico. Hebel, subite y vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, que está caído. Tomamos otra vez camino, nos alcanzamos ustedes, nos vamos con los heridos dentro del vehículo. Guiame, Hebel. ¿Perdón? No, 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 son ellos, ¿no? Sí, sí, pero esto, sí. Dale, vamos avanzando por la calle, no hemos dado apoyo a nada. No, 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 sí. ¿Tuvieron apoyo? No, no tenemos apoyo, ni tenemos un médico. Montaron aquí a ellos. Aquí a la izquierda. Cúbrete, uah, equipo de un jefe. Uy, me están tirando. Con las piedras, con las piedras. Y Dragon para Gladius, cambio. Dragon para Gladius, cambio. Podrían actualizar su posición para... Necesito su médico, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ya, me hagas. Obviado En global Negativo Fertalizó nuestra marca Fertalizó nuestra marca Fertalizó nuestra marca Fertalizó nuestra marca Lo финал Finalizó la marca Fertalizó toda la marca Fertalizó nuestra marca Fertalizó la marca Se va a mandar morfina, que se yo Viva, levantamos y la atendemos Hagan marca en mapa Ok, no veo como levantarla Quitándola Está inconsciente No sé, es que no somos médicos nosotros Sí, está en la estabilidad No, pero me puedes enviar al médico, lo que está urgente ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si Si Estoy con la misión de ir a buscar al médico de Gladio Quedo con los chicos acá Bueno, ¿dónde está Gladio? No sé En la marca del mapa RP Marca RP, chelo Cuidado Dejo, avísame Voy a hacer un aviso cuando te vea, Marco, que va a estar acá a minuto más Go, go Ok Dios, el médico de Gladio está recibiendo fuego, si lo puedes apoyar, por favor Gracias Me perdí, man, no se ve Eh, para... Para la derecha Más, más, más 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 Un poquito más, a la derecha Ahí, derecho Más a la derecha, ahí está Ahí, sí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Levantó, John Están disparando Muerte, 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 más a la... Atención Gladius Atención Gladius, atención Gladius Copia Cubrite, cubrite, voy Sí Aquí uno de Gladius, no recibo el ciclo, adelante Estoy tratando Gladius Gladius, interrogo Nosotros seguimos actualmente en posición Campamento Branca Eh... Necesitan hacer algún tipo de reconocimiento, buscando Intel Corto A la patrulla USML, que está en adelante Atención USML, le enviamos médico del... Oeste de su posición Ya está, Wolf, espera que me curo yo Ya Copiaron Cosplay, llévate a Mako a USML Querido, Geo ¿Estás, Geo? Eh... Digo... Albert, cuida ¿Está, Wolf? Estamos enviando sustancia médica al oeste de su posición Surred Wolf, ¿estás bien? Digo, estás templando todo, por favor Está bien, está bien, Edad Oye, tiene un pedo para el 4, que va a estar bien Pará que tengo otro diagnóstico, por los dudas Adiós Sí, sí, estoy bien Se queda, estoy heavy en fake Hay que decir... No, llévate a Johnny Está fuertemente deseador nada más, pero no te des dolor No, mentira, llévate a Mako con USML Para que levanten el que tiene Y después lo devuelve a su posición Te esperamos acá Eh... ¿No es mejor que vayamos todos? Voy a hacer medio kilombo ¿Sí? Sí, te contás, somos 5 Entramos, vamos todos Vamos todos Vamos todos Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó con las piedras Este Se buggeó 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 Y mi hija Salve No sirven Estaba Estaba Llevo Mucho Ahora estamos mostrando Estoy mirando hacia UDSML, que parece que tienen heridos también Y ahí me llevan de vuelta para allá Anda todo para el orto ¿Estás bien Wolf? Me morí y reviví como nuevo Te estaba diagnosticando y reviviste ¿O no fuera? Espera, espera, ¿quién quedó? Sí, te preocupes antes Vamos adelante La torre, ya, la torre Listo ¿Qué ven? Para la izquierda Mauro y Mauro están cautivos Dicen si necesitamos intel de donde están ellos Pero tienen que salir de ahí, avisarles que salen Más para la izquierda O sea, me volvieron a dar, ¿verdad? Ahí también me dieron, la puta madre Este está yendo para otro lado Este es el otro Creo que es un técnica Creo que es un técnica No está... O sea, yo están levantando, parece Marco, tenemos aquí... Creo que es un técnica, gracias Aquí, punta de Dragon para cautivos Quiero Yo también me dieron, voy a bajar un segundo Adelante punta de dragón, recibo corto ¿Ustedes pueden salir del complejo donde están cautivos? En este momento estamos tratando de salir, cada vez que intentamos escaparnos, tenemos algún contacto enemigo y recibimos fuego, nos obliga a retroceder Corto ¿Pudieron pertrecharse algo? Afirmativo, tenemos insumos médicos, tenemos equipamiento de fuego, solamente tenemos que retirarnos de la zona ¿Cómo están vestidos ustedes? Tenemos indumentaria civil, una indumentaria azul y una balaclava para ocultar la identidad, corto Copiado ¿Escucharon? Jebel, ¿escuchaste? No, no escuché, repite, dame la información Están tratando de salir del complejo, están vestidos de azul con balaclava Están vestidos con un rapaz de civil azul, están en el mapa donde dice Intel Ese es un complejo talibán, parece ser un fuerte talibán O comando central, no sé Está madre Estoy herido de vuelta Ay, te juro No, 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 no No, 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 no Ahí está en el mapa No, 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 no No, no Es como antes aquí, vamos a ver Arriba, arriba, allá, arriba, arriba Está caído, está caído Wolfe Está caído Wolfe, está caído Wolfe Está caído Wolfe, está caído Wolfe Ricardo, ¿Tenés posición de donde están los enemigos? Ah, sí ¿Cumbo 20? ¿Alguien me puede cubrir para matarme y vendarme? No puedo, estoy curando a Wulvia Estoy muy rápido Estoy muy rápido Uy, que lo repare Volví, volví ¡Ah! Están disparando Estoy recargando Atrás, atrás Atrás, atrás 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 ¡Tranquilo! ¡Puedo ser que la brancas! ¡Está bien! ¡Fuqueamos! ¡Abra la gente está por fin! ¡Fuqueado! ¿Esta? Ahora una .50 Bueno, pero estoy muy bien ¡Se huyó! ¡Se huyó! Uy ¡Se huyó! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Alta buggea! ¡Fuqueado! 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 ¡Está muerto para la mierda! ¡Está muerto! ¡Atención! ¡Fuerzas de salto! ¡Quién copia! ¡Fuqueado! 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 ¡Atención! En todas las unidades nos vamos directamente hacia el pueblo, necesitamos cobertura Escuché, escuché Se boom, ¿eh? Oído el homie Está aquí uno de radio, tiene un mención por la vía Me da leche y tiene vuelta, ¿eh? Se rebuya siempre, ¿eh? Recibido, bueno, perdón, corre Habla con la radio acá, ¿eh? Se puede reparar esta mierda, no, ¿verdad? Sí, 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 yo tengo, tengo, tengo ¿Qué? ¿Andábamos sin ruedas, nosotros? ¿Y si tú? ¿No viste como nos recagaron a tiros? ¿Este es el tiro que me pusieron? Sí, no, yo no lo vi, porque estaba curando acoso Se dispara así Tiro, nada más, un tiro Pero, ¿qué le pasó, Wolf? Uh, no está la rueda cambiada, vea ¿Muerto está? ¿Totalmente muerto? No, no, no No tenemos ruedas De repuesto Ok Si tú subí una goma, ¿eh? ¿Subiste una goma? Subí una goma Descargar, acá está Ah, sí, sí, sí La rueda de repuesto Sí, sí, sí Pobre boludo, dice que se viene acá a pie Mierda P***** Estoy herido ¿Estás herido? P***, estoy herido ¿Estás herido? No lo quiero, desespero Re cargamos, mal A tiro, mal Mal, mal P***, estoy herido, para ahí, seguro Viste, pone la bomba dentro P***, estoy herido, estoy cambiando Listo, ahí están, cogiendo al paciente, epá, me comí en dos cargadoras, sí, copiado, autorizada, marca, posición en el mapa, nos iremos directamente hacia el este, o requisando, UCML sigue por la ruta pautada anteriormente, copiado, todavía estamos haciendo espera de señor Wolf, al que tuvo un pum, se buvió, Gebel, ¿querés que le diga a los cautivos que pongan, enmarcan el mapa? ¿Que pongan? Enmarcan el mapa, sí, por favor, aquí, punta de Dragon para los cautivos, ¿pueden poner oposición en el mapa? Afirmativo, ahora actualizo posición, ¿Me podés dialogificar? Atento con los canales abiertos de esta radio, porque el botón es sensible, ahora actualizo posición en el mapa, corto, Que sobrecedaste, pero todo 3D. Vos también me, 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 me sedaste. Están sangrando. Estamos haciendo una comisión para rescatar a los chicos, antes. Pero en realidad tenemos que liberar el pueblo, ellos tienen que venir a nosotros. Y como ya tenemos información de ellos. El 1R2, R3, ¿quién fue ese, yo? ¡Me borraron mi marca, weón! ¿Qué les pasa? Me da paja con un Wolf, weón. ¿Será que lo vamos a buscar? ¿Querés que vaya? Está viniendo caminando, boludo. ¿Es lo que son? ¿Los kilómetros son? No, 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 vamos a buscarlo. Si quieres, anda a buscarlo, sí. Forma, da igual, te deje la marca en el mapa. El tipo WSML tiene gente de caída, y aquí tenemos un único médico, un único médico que están acá. Allá ahí se mueve un vehículo, se mueve un vehículo aliado, por el camino. El camino, el camino, rumbo norte, noreste, decimos 30. 30 para 40. Son esos, ¿no? Paso por todo el medio de ahí. Pero tienes otro más fácil arriba de ese, ¿eh? Les pido por favor un minuto de silencio nada más Damos de última juntarnos y traer a la gente del USML ¿Ellos tienen movilidad? ¿Se pueden mover? Sí, lo juntaron ahí Podemos juntarnos todos nuevamente ahí en la posición A1 Hacer la planificación de vuelta y ver si podemos ingresar otra vez O cuál es su posición Ellos están ahora en R2, dijeron Exactamente, ahí es donde está el hombie Atención Dragon para USML, cambio ¿Grabaste Pablo? Ustedes están operando un hombie Soy yo ¿Grabaste? Copiado, nos vemos en la marca A1 Con nosotros en el resto nos vamos al A1 Nos vamos hasta allá Me copia Para cuestión de planificación va a ser mejor hacerlo de acá arriba Ya lo sé Vale, que estoy hablando con mis papás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa aquíность ¿Qué pasa? Clarín, que pasa por radio Replanificado Con nosotros, Geo Aquí Wolf, confirmo, posición cual? R1 A1 El sur de la población Ok, copia Veo la marca, me la dirijo para allá Copia ¿De qué problema vos vienes? Vengo desde R1 Aproximadamente Intentos Gladius, Dragon, se aproxima a contacto, amigo, desde el noreste Geo Wolf, te esperamos ¿No estás acá? Juro, se quedó allá arriba Juro está acá Para hacer la planificación Mira man, ese fuego está hasta el culo Por hasta el culo, por hasta el culo Vecinos a ver Eh, nos quedan pocas municiones Dragon, chequeo municiones, dígame cuánto tienen Pau, gato, 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 gato Tengo 9 cargadores, corto Feo full Eh, 10 cargadores Tengo 10 Si puedes además reportes municiones 10 cargadores Está bien el zombie, lo tengo a la vista Vengo desde el noreste de ustedes Cuidado Dicen toda la masa, acercado contra atómico el noreste, no agarran fuego Gebel, 3 cargadores agarran? 6, 6 cargadores Ah, está bien Ah, está bien Dios, por favor puedo pedir que el resto haga un perímetro alrededor de los hombis No lo vuelvo a repetir, eh, gracias Ahora Se queden planificando Gebel y Mauro Todo el resto al perímetro alrededor de los hombis Ah Porque aparentemente la zona, la zona oeste está despejada, ya del... Tiene que estar por aquí también ¿Qué va a mando de ustedes? El USML Sargento USML con nosotros, detrás del primer hombis Presente Tranquil, chale, tranqui Ajá Tenemos que retomar el hijo de puta pueblo de mierda este La zona oeste está despejada, aparentemente Vamos a entrar desde el... Está R2 Está R2 Ah, por riesgo Tenemos limpio R2, R3 y posibles contactos al este de R4 indicativo tangos Un momento Cuidado Ajá, tenemos la zona libre aparentemente de los alrededores de R1 Pongamos 300 metros Sí, a 300 metros Vamos a aproximarnos al D2 Equipo Dragon comienza... Togit 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 Al este de R4 Desde el Norwiski Copiado Togit 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 Vocês Pero, pero el tema es que no me puedo movilizar con el avión de los vehículos en la montaña Curit Sergio Dos Gordo, bajate y vamos a encontrarnos con los chicos Ok Drogamos de nuevo a la parte Norte y volver a retomar R4 Ok, tra nos tomamos el primer hombre EO 빨oto, jugador G Amd Vamos a la marca de 2 En el caso que sea necesario El resto del equipo se va a dirigir hacia la parte sur Copiado? Vamos a mi 1 Nos encontramos en A1 Vas a subir Norte puro De lugar puta De otro sitio De Gunner De Gunner Eh, espera Son 3 ellos GBL Entonces son 3 Si Mierda Atención USML Cambio Cambio de orden Ustedes van a tomar la parte sur Del pueblo nosotros damos su ruta ahora Ustedes son menos que nosotros Cambio y fuera Reunimos a entre 2 Pasamos, cuando quieran Vean como nos recagaron el tiro Si a mi Granada Shot type Un sal Un sal Un sal A mi me han bajado como 4 veces De acuerdo Hernán se fue No se si vuelva El tema que Estaba curando y me pasé un poco con la morfina Y empezó a temblar Y murió El tema estaba burlido Fuertemente con mucho dolor Empecé a temblar la morfina Y después acabó Chicos Nosotros vamos a tomar ahora la parte norte del pueblo Vamos a tratar de utilizar los homebis Nos vamos a dejar solamente queda geos Igual fe en el homebis Nosotros avanzamos primero Y ellos después Lo más rápido que se pueda Tomar la punta Señor Nos queda todo más punta todo Pablo Sigo atrás De abajo No se queda Osea Mira Pablo Estás al lado acá Johnny Johnny quedate tú no es homebis Y que venga vuelvo Es más que yo voy Que voy de Gunner yo Me voy a decir médico No, no quedamos No quedamos Bueno, lo te sigo Ok Te toca por favor No se separen del Jambi Ok Norte, corregimos No se separe WOLF WOLF Te muerdo acá Hasta ahora de acá se ve el listo WOLF ¿Me copias? ¿Como? Tengo un contacto geos Alto, alto, alto Sii que es sonido Esa hacia esis There, hombre Atento ¿Dónde lo cagé? Mira, vamos Eos, creo que ya murió Echa pa atrás, echa pa atrás Echa pa atrás, un toque, un toque para atrás Echazo de puta Espera, espera Dicen a un bombi que cruzamos por sus 12 No tengo ángulo, Geo, está aquí Podemos avanzar Ahí está ¿Qué están ellos? No estoy viendo bien Eh, aquí, Wolf Acepto que después de estas casas que están acá Al otro lado hay un tipo costado Nos tengo ángulo con él Buenísima esa Buenísima Ya, Wolf Listo, listo, está batido Eh, chicos, está batido Eh, chicos, está batido Sinhala de la calle Sinhala de la calle Sinhala de la calle hay un tipo Acostado, cuerpo de tierra Batido, batido, batido No hay que ir a la calle No hay que ir a la calle No hay que ir a la calle Chapa, lo vamos a ver Dale, dale, dale En la esquina Dale No, no, no Más adelante Ahí, ahí Dale Pa' atrás, pa' atrás Ya entonces salimos No, cago, cago Ya, ultima granada No tengo mas granada Si tambien Si si, de aqui Mas granada se acabaron No tenemos mas municion Copiado Estaciona en el... El hombre donde este oculto y seguimos a pie A la izquierda del camino Punta para el líder, estamos en punto R2 Corregimos rumbo hacia este Corregimos, pasaje de primer a otra vez Segundo Pabllo, pasamos a la izquierda de ellos ¿Dónde te quedas aquí con ellos? A la derecha ¿Dónde te quedas aquí con ellos? ¿Dónde está el control A? ¿Dónde está el control A? Control A Ah, listo Sí jaja Pabllo, se me perdió Estoy de acá, estoy de acá Estoy de acá, estoy de acá Ah, estoy, sigo, estoy sigo, no estabas visto Avanzamos hacia el Norte y despues al Este vamos ir enviando Seguimos por tu quiero Fecha Johnny derecho Alte te cubro o... No te cubro o... No te cubro, no te cubro o... No te cubro, no te cubro o... No te cubro o... No te cubro o... Estamos aquí entregados No te cubro o... No te cubro o... No te cubro o... No te cubro o... No te cubro, no te cubro o... No te cubro o... No te cubro o... ¡Suscríbete! 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 Atención, alto el fuego Nos acercamos, otra vez, por el río Vamos El otro lado Tratemos a seguir avanzando por el norte ¿Y hacia el norte? Las carreteras no Cuidado, hermano, nosotros nos encontramos al norte de la posición R4 Cómo hay la cartón por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando voy a cruzar el sur? 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 ¡Suscríbete! En el otro lado, al oeste. Al otro lado, al oeste. Confirma. Te siente ¡PFlaquea! Ah... Dale Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Dale ¿Qué es la mierda? Pone full auto, colando. Qué bien, estamos entrando en el complejo. Vengo bien, lo veo. Muy bien, muy bien, muy bien. Izquierda con Tony. Venga, limpio. Limpio. Por la izquierda del complejo, nosotros lo vamos a lanzar por la derecha. Por la izquierda? No podemos caminar por acá. Caen. Muy bien. Cuidado como losцев. No podemos caminar por aquí. No podemos caminar por aquí. Dejeros en la derecha del mareo. Es un fuerza. Estaba batido, por favor ¿Tienes miedo? Tu derecha, por favor Está herido Está herido Aún me parece despejada, eh Está herido, Pablo ¿Qué cargadores le dieron? Pero también está herido Cuatro cargadores Hebel, agarrá de mi mochila Quítale a Johnny Deme, quítale a Johnny Ahí está Te tengo el cargador de tu mochila, Johnny Ok Quítate atrás ¿Quién está herido? Pablo, ¿estás bien? Sí Ok Estamos ok Estamos por la izquierda Subimos a salir por donde entramos Terminemos de revisar este complejo Quedó un complejo ¿Quién está herido? ¿Quién está herido? Afirma Vamos a la entrada nosotros Quedó un large ¿Puedo hacer el hel? 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 ¡Al piso, al piso! ¿Están haciendo fuego allá arriba? Si, si, si Viste donde? Del, del, del sur Atentos, atentos donde viene ese fuego Cuidado, estamos fluidos Está acá abajo, afuera Tiro granada Cuidado Negativo, negativo, estamos pasando Cuidado 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 Sí Sur, sur Sur, sur, sur Suben No había nada. ¿Vos ves algo? No, por la duda estoy tirando. Dos cuartos. ¿Cómo está eso por allá arriba, EO? Por ahora todo despejado. ¿Cómo está eso por allá arriba, EO? Una vez limpio el complejo seguimos. Estamos esperando la salida sur del complejo. Ok, bajamos. ¿Estás abajo? Si. Vamos. Eh... Colgate una pintura. Ahí va, ahí va. Como una salida sur, para allá. Los usuarios desconectados de tu canal ¿Yo? ¿Hola? Hola, hola ¿Qué tal? Avanzamos hacia el sur, por esta carretera, nos devolvemos Ok En torno a la esquina Avanzamos por aquí Próxima hacia el sur, completamente Ehhh, yo Copi Si, hasta las muertes desde el fondo ¿Vale? Vamos Información del equipo Gladius, tenemos contacto en nuestro eco, así que atento ¿Siguieron, verdad, chicos? Haganme recibir la información Recibido, posible, copi ¡Vamos! 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 Segunda calle al este... Atención Contacto visual Atención ¿Estás buena? ¿Dónde están? Buena ¿Cuál es la frecuencia que ustedes usan, muchachos? 100.2 Y ahora pasan a formar nuestra escuadra Pueden poner el menú del EMG Es la GM Me hacen eso en mi posición Y se integran a la escuadra Estoy aquí en la parte de atrás del EMG No me uní a Hells Perfecto, perfecto Igualmente yo no lo veo Ahí está No lo veo ya No da posicionamiento en el escuadra 1, 2, 3 siguen siendo los mismos 4 y 5 Pasan a ser electro Y no sé cómo... ¿Mossa? Sí, Mossa Sí, Mossa Sí, Mossa Estamos... Ok 5 y 6, Pablo Ok Mentira Intercambios con Pablo Johnny se queda conmigo ¿Dónde estás vos, Rebel? ¿Dónde? Lesión Último 06 Vale, vos del 5, Johnny Ok, vamos a comenzar a revisar el... Puta Lo mató Lo cagó Lo cagó Vamos a comenzar a revisar el... El fuel a la dirección este Los primeros tres toman derecha Los últimos tres toman izquierda del camino Vamos Primero estoy a la derecha del... El camino El camino Los primeros tres toman izquierda del camino El camino Sí Letra Un segundo Un segundo Un segundo El camino si, más se han metido unos valles contacto a ti Vamos a pintar de rojo, 1, 2 y 3, así lo... ¡Firma! ¡Firma! Si el 1, así lo... ¡P vacío, voy a disparar! ¡T anda pronto! ¡Firma! ¡Firma! ¡Firma, en izquierda! Venga, seguimos ¿Qué pasa, Nasi? Está en el relevo Estás pasando ¿Qué viste creyendo para acá, boludo? No sé Salgan, 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 salgan Tercer Norte, Tercer Norte, guarde la otra escuadra Cayo, cayo, cayo Cerramos tu posición desde el oeste Está acá atrás de la casa, está acá atrás Ya estoy Listo Todo ok Equipo rojo Ok Copio Van a actualizar marca del mapa Cambio, vamos al sur y seguimos hacia el este de la población No Equipo rojo en movimiento Acá sale el segundo grupo, está sobre la carretera Viendo aquí, al sur Fuegale El sur, el sur Menos 3 acá en hold, por favor Recibí, hacemos hold Tampoco Unos horas de allá, creo que era nuestra Son de... Gladius, esta haciendo soporte Segundo grupo, pasamos a la derecha del primer Recibido, equipo rojo, se mantiene a la izquierda Cuidado, ya lo alcanzamos, seguimos Recibido, equipo rojo, movimiento Primoso, paso adelante Primero, 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 acá nos encontramos sin salida Corto, copy Presionen equipo hold hasta que lleguen los chicos Paso, paso adelante 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 Como un grupo de bloque de casa Como un grupo de bloque de casa No, no traes a... Te sugiero que traigas a Gladius Y ellos no tienen más contacto de arriba que nos ayuden a arrastrar el pueblo O sea, afirmativo Se hagan para Gladius, cambio Luego, se encuentra el flujo Arque actualizada en el mapa Hacemos rellón ahí Podríamos ir revisando estas casas, ¿no? Bueno, encárgate de estas tres que están acá Resto para acá Limpio 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 Pasamos este y volamos. Podríamos ser todas, ya que estamos. No sé cómo quieren empezar. Bueno, hagamos cuál de acá. Aquí rojo para el líder de dragón. ¿Recibís? Aquí recibo acá. Nosotros nos encontramos actualmente en la casa que está al norte del complejo de tres casas. 1-3-2-1-6-4 al norte. ¿Continuamos revisando hacia el norte o mantenemos? Gol, por un segundo. ¿Recibís, Gol? 2-3-1-3-4 al norte. Crefín, sis. Gracias por ver el video. 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 Perfecto, perfecto. Entendido. Entendido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Nosotros hacemos este trabajo. Hacia el oeste. Quiero decir que desde acá hacia el sur, hacia la mitad de 165 es nuestro sector. Pero lo limpiamos en rumbo B. ¿Qué? 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 Caja Militar, nah, puta madre Voy a descansar Voy a descansar un toque El escorpiado Redicción toda la masa, nos vamos a quedar sin tirador a aproximadamente 5 minutos Bueno, a restaurar el escorpiado No habríamos entendido Un carajo Tensión más de las dudas Ah, no, vamos a quedar sin tirador, por 5 minutos fue a buscar munición Vengo, busco una cervecita Bueno, estaríamos sin MG, para siempre Hehehe, y va puta Y me heey No, 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 no. Estoy tomando una acera, así que... El contacto ha liado al norte Strive Cuidado Estoy en la vuelta Plata en el sur ¿Como ustedes se ubican? ¿Ustedes más perdió que el carajo? No sé, no sé ¿Por qué dicen que no veo? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, ven! ¿Cómo te quedas? Si, espera que estoy alcanzando el tiquito Una cerveza jamaiquina, wea Listo Listo Limpio abajo Listo Listo Para no confundir la comunicación Puta ¿Qué pasó? Pared 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 ¿Me copia Dragón? Me copio Soy el ex tirador de Gladius, me incorporo con ustedes Porque no había fusil de tirador, había un M4 Copiado Márcame tu posición Limpio Marcado Bien, voy para allá Aguanten Sí Limpio fuego Negativo Fue equipo rojo, batimos un contacto Muy bien Seguimos Reactualizados Sí, me voy aproximando No habrá fuego Seguimos Desde el sur de esa posición Pablo Vamos a seguirlos Tapos Hasta arriba Entonces, seguirá No habrá meno Tampada Porque la una Pene airplanes Desplie�� Limpio Ya me he entrado ustedes Ahora me ven Estamos llamando un jazure Caza por aquí Regló para el teléfono Ahora vamos a la casa ¡Suscríbete al canal! Te gano más esa destruyadora de diseños Atención líder azul, este es líder de equipo rojo Estamos en posición próximos a R4, al sur de R4 Cerca del nombre, oh ya está Aguardamos instrucciones, corto Vamos a cubrir la misma zona hasta completamente el oeste del pueblo Nos seguimos cubriendo la parte del sur Nos vamos a, ellos ven cerca de R1 Revisar a la población del norte Ya va a ver, hecho Comprendido, líder rojo, continuamos rumbo west Abarcando el mismo rango, corto Voy a repetir por favor Comprendido la orden, nada más que eso, corto Ya Comprendido, nada más que eso, corto Gracias por ver el video 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 Uy... Gracias por ver el video 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 Voy a descansar Go... Sí, 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 sí... Sí, sí... Lo veo... Tío... Tío... Yo... Tío... Estamos sobre... ¿Qué... equipo... Tío... 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 ... Pablo... Ok, sí, 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 sí... ... Tío... Tío... Yo... Copio... Tío... 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 Uy... 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 Tío... 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 Situación controlada, gracias, cambio Aquí en rojo, desplegamos hacia el sur Queremos seguridad en contacto por acá Nos matamos a todos Ok Están tirando, Pablo Palu Situación Está justo acá atrás Tenemos rumbo norte Por ahora, situación control Situación Eh, justo eh User left your channel Eh, como voy a un no Depende Ya Subtitulado ¡Buenas! ¡Buenas! Ponte y culebra es lo que hay para el sur Hay una casa de tres plantas Vamos a fijar rapidito 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 No mira saliendo Electro Hacia el norte de Geos Vamos a fijar rapidito 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 A 2024 Vamos a fijar rapidito Vamos a fijar rapidito Vamos a fijar dodge Voy a regresar al edificio este Atención aquí a Azul, soltamos sobre el puente Wolf, querés ir por la izquierda de este edificio Atención 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes abrieron fuego? Negativo ¿Escucharon el fuego? Negativo Negativo No, negativo ¿Entendieron todos ustedes? Solo que son negros Aparte la abarrimos bastante ¿Suelta algún trigger cuando no hay nadie? No No Aguanta Tiene el micrófono No 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 Azul tenemos que salir a ustedes no, regresamos al sur y conseguimos solamente dos contactos nosotros en total habernos abatido 6, 7, no sé más o menos, más o menos pero bueno, bastante contacto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello liberaste Venezuela cargadores a cada uno aparte que no salgas que después vamos a confabular que estamos haciendo simulaciones con los gringos en serio lo que les estoy diciendo les lo pueden decir que todos son los fascistas eso que pasa imperialistas uy parco 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién es? ¡Vamos! 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 ¡Altó el fuego! ¡Eh! ¡Gabel está caído! ¡Mauro! ¡Boludo! ¿Vos nos tiraste? ¡No, chabón! ¡Se estaba yendo a los amigos acá! ¡Planteé! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Heaven! ¡No, chabón! ¡No! ¡Garón! ¡Toy aquí atrás! ¡No! 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 No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasillo. Gracias. 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 Vamos por el otro lado. Gracias. 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 Es la cuchada de tu madre Te pasa con tu furia para acá, ya Que no fue mi intención ¡Lo cuchas, madre! Copiado, estamos adentro Hay una brecha en el pared oeste En este, perdón No me cuenta, por lo de este tema Mira vuelta ahí, mira donde se sentó esto ¿Qué luz? ¿Quieres que prenda a Pablo? No, 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 no Hola Hola Oh, ¿Qué hiciste? Volá, ya tengo una carga aquí todavía Si, si, ponela, ponela, vamos a volar desde la mezquita a estos Qué chido que se está dicho, se cae, weón Se va a romper la columna ¿Qué pasó ahí? Porque usted se está volviendo loco ya ¿Por qué no se sentás? No estás bien vos, estás muy mareado Sentate, vine y sentate Te estás muy mareado Bueno, bueno chicos, es el final de la campaña Pudimos liberar Se rescató a Pablo y Mauro Y fue una campaña exhaustiva Pero parece que salió bien todo ¡Eh, nique! ¡Eh, buena palabra! A ver chicos, pueden elegir una casa Y hacer la mierda si quieren ya Esto, volvemos a la mezquita ¿Cómo, cómo? Volvemos a la mezquita Va detectada, uy la puta madre Buso bomba Ay, se rió La escucha, la escucha, la escucha La escucha, la escucha, mira La escucha, mira Vuelvemos a la mezquita El primero del tomador El primero detonador Atentodeon Nederland 3, 2, 1 Al caeza, mira Trae el segundo Vuela esa mezquita ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal!